El día de hoy queremos presentarles nuestro hermoso municipio Sabana Larga Atlántico. Es importante saber que Sabana Larga fue fundada el 26 de enero de 1744. Sabana Larga es una ciudad del norte de Colombia en el departamento del Atlántico, siendo después de la capital Barranquilla y del municipio de Soledad la ciudad más importante. Fue fundada en 1620 cuando los primeros pobladores se dieron cuenta de la fertilidad de sus tierras y la convirtieron en la población más importante de la región en esa época. En Sabana Larga Atlántico está la iglesia San Antonio de Padua, hermosa construcción arquitectónica que se levanta por más de 50 metros de altura, con dos torres y una hermosa cúpula dedicada en honor a San Antonio de Padua, patrón del lugar, construida desde 1875. El origen de la actual población se remonta a 1620 cuando un grupo de colonos, entre los que estaban Lucas Dionisio Tecillo, Marceliano de Jesús y Diego Almanza, ocupó algunas tierras aptas para la agricultura. En 1680 se elevó a la condición de corregimiento. De acuerdo con el informe presentado al virrey Sebastián de Eslava por el visitador Francisco Pérez de Vargas, solo hasta el 26 de enero de 1744 se empezó una vida en comunidad, edificándose algunas casas alrededor de una iglesia pajiza, y por ello algunos historiadores dan esta fecha como la fundación definitiva del caserío. Existen lugares de recreación importantes como Plaza Mejía, Campo Bolívar, como también La Villa. Cabe destacar que estos lugares se realizan muchas actividades deportivas y en las fechas decembrinas se tiene como tradición hacer la Copa Navidad de Fútbol. Es muy común encontrar gente muy alegre en Sabana Larga, el vallenato, la champeta, son cosas que no pueden faltar en el ambiente sabanalarguero. Así que si un día nos llegas a visitar en este lugar, vas a poder disfrutar de la cultura, la música y el ambiente que este lugar te puede brindar. Y sin duda alguna, este es un municipio que debes darte la oportunidad de algún día conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!